Esto es el cambio de guardia que se realiza a las 12 del día. ¿Qué tal amigo? Yo soy Carl y esto es la Catedral de Lima. Al ingresar a la Catedral de Lima, observamos la primera capilla donde se encuentra Francisco Pizarro, el fundador de Lima, y también el invasor del Imperio Inca. Esta capilla es dedicada a San Crispín, el patrón de los zapateros. Vamos a ingresar a esta cripta que se encuentra debajo de esta capilla. Mira aquí son escalones, se encuentra más iluminado, un poco bajo, está muy bonito aquí adentro. Lo primero que llama la atención son los cuerpos. Observamos criptas abiertas, son tumbas. Seguimos bajando, aquí a ver, debajo de nosotros hay más tumbas, oh mira es alucinante, más tumbas. Mira aquí podemos observar una tumba de un sacerdote. Está un poco opaca, todo esto es una cripta, vamos a seguir avanzando. Vamos a entrar a esta cripta que está un poco rara. A ver, ¿qué encontramos? Ah mira que paja, parece un pozo de agua, un pozo de los deseos, algo. Aparte encontramos un montón de cráneos, pero lo que más me llama la atención son de los billetes venezolanos, que lo dejan aquí. No sé, no sé qué sentido tendrá, será para hacer un presidente o para algo, como la verdad no sé. Guau, esta es la sillería del coro, hecho de madera, muy bonito. Si quieres conocer esto, tienes que venir a Lima, para que puedas observar todo esto. Bueno, conmigo será hasta la próxima, esto ha sido a la vuelta de la esquina. Ah no, no, no. Yo soy Carl, ese es mi programa favorito. Suscríbete, bye.